Hola un día más, hoy por fin la segunda parte sobre mi experiencia viviendo en el extranjero y hoy por fin voy a contestar a todas vuestras preguntas sobre Dinamarca y mi vida en el extranjero es un vídeo largo pero no quería dejar ninguna de vuestras preguntas sin respuesta si aún no habéis visto la primera parte os recomiendo hacer eso primero porque algunas de las respuestas que doy aquí van en relación a lo que os conté en la primera parte ahora vamos a empezar con vuestras preguntas que son un poquito más concretas la primera dice mi pregunta es si quiero pasar una semana de vacaciones lo mejor es alquilar piso o pasar noches en hotel, bueno esto no tiene nada que ver con el vivir una experiencia en el extranjero pero bueno va en la línea, creo que ya dejaron respuestas sobre este tema y yo estoy de acuerdo con lo que dijeron para mí los hoteles aquí son pisipisá aparte de ser carísimos la calidad es bastante mediocre en España tenemos muy buenos hoteles la verdad así que mi recomendación es casi ir a un Airbnb porque es un poquito más económico y al final vives la experiencia como más danesa como que te sumerges más en la cultura danesa porque al final estás viviendo en una casa danesa así que mi consejo a lo mejor es casi que un Airbnb económicamente y culturalmente ¿cómo se lleva el tema de hacer nuevas amistades en un lugar donde no conoces a nadie? pues es complicado y yo tengo que decir que yo además ya conocía a alguien aquí, no venía de vacío, tenía por lo menos una pareja de conocidos pero lo llevo regular y si vienes a trabajar a un país extranjero conoces a gente en el trabajo pero al final puede ser gente de diferentes edades o muy dispar, no tienes por qué compartir o ser afín a esas personas pero además aquí está el añadido de que en Dinamarca no es un mito se dice que la gente aquí es fría que es difícil hacer amistades y es verdad, no son gente muy extrovertida, son gente muy reservada es gente fría en general y no da pie y no es fácil hacer entablar amistad aparte de que hay una barrera que es el idioma, si no hablas danés la vida social está un poquitín bastante más limitada al final pues los extranjeros nos juntamos con los extranjeros, pero bueno tengo que decir que no es un país fácil para hacer amistad siguiente pregunta, horas de sol en invierno y en verano, tomas vitamina D, estilo de vida allí desde quedar con los amigos en casa hasta salir de fiesta, qué es lo que se estila con tanto frío, fiordos en verano por partes, en invierno y en verano, las horas de luz, las horas más oscuras de invierno que es como en diciembre y enero amanece a las 9 y el sol se esconde como a las 3 y media, 4 menos cuarto es decir, hay como unas 7 horas de luz, una auténtica miseria además porque la luz es muy baja, el sol es muy bajo por tanto la intensidad es muy mediocre y hay una cantidad de días nublados que superan a los soleados y con un nublado muy intenso, es más, diciembre y enero te lo pasas 24 horas con la luz encendida porque no suele haber demasiada luz y en verano pues lo contrario, muchísimas horas de luz, amanece a las 4 y media de la mañana más o menos y anochece a las 10, sí, pero lo que pasa es que se queda el cielo como muy azulito, no termina de oscurecerse del todo en conclusión, hay como unas 17 horas de sol, de luz, durante, bueno, pues las épocas de más luz son como de mayo a agosto más o menos sinceramente, los extremos nunca han sido buenos y un equilibrio entre las dos cosas es lo ideal yo no tomo nada de vitamina D, ni complementos vitamínicos, ni nada de eso es verdad que muchísima gente aquí lo toma, es una cosa bastante habitual al final lo más importante es la actitud y forzarte, te tienes que forzar a estar espabilado a tener ganas de hacer cosas aunque sea de noche sobre qué planes, entiendo que me preguntas más sobre planes un poco de cara al invierno, en un sitio con tanto frío el plan más común aquí es ir a Mallorca y a Málaga, yo creo que no hay danés que no haga por lo menos uno o dos viajes durante el invierno al sur de Europa, es algo muy 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 común y totalmente necesario porque de verdad que es que hay que tomarse un respiro pero bueno, de cara al día a día aquí y actividades, pues lo que has dicho, se hace muchísima vida en casas de amigos por tema de clima, porque suele hacer muy mal durante el invierno, pero además porque cuesta mucho dinero así que lo más normal es hacer planes en casa con los amigos hay otra cosa que hacen muchísimo en invierno, que es muy típica de aquí, aunque yo creo que es originaria de Finlandia que es el tema de las saunas al aire libre, tienen las saunas en la playa, son saunas nudistas y es algo súper común aquí, es como una casetita de madera en la playa y de ahí bajan por una escalerita y se bañan en el mar en pleno invierno donde socializan mogollón, te haces como socio de la sauna, y tienen como su grupito social allí y demás ¿Cómo fue el cambio de España a Dinamarca? ¿Te costó adaptarte al estilo de vida allí y al idioma, etcétera? Pues bueno, yo creo que el cambio fue progresivo, fue como evolucionando al principio es como un chute de energía, de guau, cómo mola esto, qué guay además es un país que engancha, tiene mucho encanto Dinamarca tiene un ambiente muy diferente a lo que yo tenía en España es un país bastante diferente, encima yo sabía nada de Dinamarca antes de venir esto sé que está fatal, pero es que yo conocía prácticamente nada de este país por lo tanto era todo como una novedad increíble y estaba feliz y luego llegó un momento en el que estaba constantemente escuchando un idioma que no entendía, que no podía ni intuir durante 24 horas, 7 días a la semana y la verdad es que llegaba saturada a casa tuve una época que me acuerdo que llegaba como cabreada, saturada es que es como que estás todo el rato out, no sabes qué está pasando a tu alrededor era una situación incómoda y durante unos meses me saturó mucho y me agotaba y luego llega un momento en el que te anestesias en cuanto a eso ya no te afecta, vas en tu burbuja de aquí para allá no te enteras de nada, pero ya no te satura mentalmente como pasaba al principio es verdad que también, bueno, esto ya a medida que van pasando los meses si te pones a estudiar danés y demás, pues ya vas enterándote un poquitín más un poquitín más de por lo menos de qué va el tema de conversación que tienes al lado ya empiezas a conectar un poquito más con la sociedad en cuanto al estilo de vida, me costó menos hay un montón de cosas que he hecho de menos de España infinitas, muchísimas pero es verdad que aquí no se vive nada mal, aquí se tiene un estilo de vida muy tranquilo, muy calmado hay mucha paz, hay muchísima seguridad en las ciudades hay muchísima estabilidad laboral a veces yo diría que es excesivamente tranquilo y nosotros ahora estamos en un momento en el que el cuerpo parece que nos pide un poco más de ritmo pero en ese sentido me costó bastante menos es fácil adaptarse a este estilo de vida por lo menos para mí siguiente pregunta ¿es relativamente fácil encontrar trabajo? bueno, creo que ya os habéis llevado una idea en cuanto a eso ¿qué tal se vive en relación a lo que se cobra? ¿lo que cuesta el alquiler? ¿facturas, comida, etcétera? bueno, pues se vive bien porque más o menos la sociedad es una sociedad media alta económicamente o sea, la gente vive bien la gente tiene dinero para viajar, para comprar las cosas son caras pero los sueldos son también altos y yo mi sensación es que el sueldo es un poquito más alto de lo que son los gastos ¿vale? te permite vivir bien te permite tener unos ahorros todo depende del ritmo de vida que tú lleves hay varias cosas que quiero comentar aquí que son importantes una es la vivienda la vivienda es cara si la comparas con una ciudad pequeñita de España pero si la comparas con Madrid o Barcelona yo diría que la diferencia es muy 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 pequeña por lo tanto la vivienda puedes encontrar cosas que estén bien y bueno, al final tienes un buen sueldo o sea, que bueno no lo veo descabellado lo que me parece descabellado, por ejemplo es lo que se cobra en muchas ciudades de España para los sueldos que hay y el tema del supermercado que es otra cosa importante pues es más caro, obviamente pero bueno, para los sueldos que hay no está mal el supermercado va acorde al salario pero luego, por ejemplo yo diría que hay dos cosas que son relativamente necesarias no necesarias puedes vivir sin ellas pero bueno, que forman parte de los gastos mensuales de todos y que sí que son caras en relación al sueldo danés una es el coche tener coche es un gasto grande los coches son carísimos pagas muchísimos impuestos pero además el mantenimiento de los coches es muy caro el clima aquí es muy duro por lo tanto requieren muchísimas reparaciones y muchísimo mantenimiento la otra cosa un poco desproporcionada con los sueldos daneses es el alternar y salir a restaurantes a bares es muy caro es caro incluso para los daneses necesitas hablar danés o te apañas hablando inglés en el trabajo que si fui a la aventura o iba ya con un plan con un trabajo que si necesitas hablar danés o no no yo te diría que no yo llevo cinco años en Dinamarca y yo no hablo danés entiendo algo pero se puede decir que no ha hablado danés nunca yo no me manejo con el danés en mi trabajo es el inglés sí que empiezo ahora un poco más a meterme en reuniones en danés e intentar utilizarlo un poco más pero es una de las grandísimas ventajas de este país y es que no se necesita el danés para sobrevivir aquí yo diría puede sobrevivir sin el inglés pero necesario, necesario, necesario seamos realistas no así de gente la gran mayoría de los extranjeros que nos planteamos Dinamarca solo por un tiempo no utilizamos el danés bueno y con respecto a la pregunta de si es fácil o no encontrar trabajo depende mucho pero en general el paro aquí es mínimo hay una especie de paro de este que llaman por movilidad un porcentaje muy pequeñito de gente que se cambia de un sitio a otro pero en general hay movimiento fluye la economía en este país o sea que trabajo hay encontrarlo o no el tiempo que te lleve es diferente sí que con respecto al trabajo en algunas preguntas he preguntado a gente para que me cuenten un poco su experiencia y no traeros solo mi punto de vista por ejemplo Ángel Español de 34 años ingeniero industrial dice que como ingeniero es un campo fácil no es un campo complicado para buscar trabajo porque hay mucha investigación y es verdad que la investigación es una muy buena forma como extranjero de empezar a trabajar en un país pero además de darte a conocer y empezar a hacer tu red de contactos para luego conseguir un trabajo en otro sitio claramente es mi ejemplo yo empecé en la investigación y hoy día trabajo en la empresa privada Selma turca de 32 años ella su experiencia laboral es que ha sido súper fácil encontrar trabajo ella tiene un encanto especial y por eso la gente la adora pero es verdad que ella ha tenido en general suerte ha sabido moverse con el tema del trabajo o sea que eso para ella no ha sido un problema aunque sabe que la realidad es que como extranjero no siempre es tan sencillo y me dice que bueno como siempre lo ideal es ir a empresas grandes internacionales como extranjero porque van a estar mucho más abiertos a perfiles internacionales y a lo mejor hacer uso de algunas de las de programas de intercambio puede ser una manera de empezar a hacer algo aquí en Dinamarca desde tu país solicitar programas de intercambio ella en su día vino con un programa de intercambio europeo que se llama Grunswick también dice que Siemens tiene programas de intercambio de cara a los ingenieros o no ingenieros porque ella no es ingeniera y también bueno pues viniendo como estudiante te abre muchas puertas al país como ya os he comentado yo y como creo que todos muchos de los extranjeros que estamos en Dinamarca hemos experimentado otra pregunta a mi me preocupa el tema sanitario importante que yo no lo he comentado tienes allí algo parecido a la seguridad social española o funciona más el tema del seguro privado y si es así lo pagas tú o te lo paga la empresa donde trabajas el sistema sanitario en Dinamarca es prácticamente igual que el español en el sentido de que cubre las mismas cosas lo único que yo creo que no se cubre es el dentista como en España aunque a veces las empresas te ofrecen también te incluyen también seguros médicos por ejemplo yo en la empresa privada en la que trabajo mi contrato incluye un servicio sanitario privado es un buen país para trabajar sí, sin duda por salario por flexibilidad por las condiciones por la estructura laboral que hay por la relación que se tiene con los jefes por el desarrollo profesional que tiene cada uno porque se preocupa mucho de que te desarrolles como un profesional que se cumplan tus expectativas en cuanto a eso la conciliación de la vida personal y profesional por todos esos aspectos la verdad que como sitio para trabajar probablemente sea de lo mejorcito ¿fue difícil encontrar tu primer trabajo? sí, como os he comentado no fue coser y cantar precisamente ¿cómo he conocido gente afín a mí y con gustos comunes? como os digo es difícil hacer amistades aquí yo no he hecho nada en especial porque siempre he creído que las amistades es algo que surge de forma natural es como la pareja no puedes ir a saco a buscarlo porque probablemente te des de morro si no encuentres nada me parece que tiene que ser una cosa que surja de forma natural y de repente cuando yo llegué aquí me vi en un país que está muy mentalizado y ellos son muy conscientes de que aquí es difícil hacer amigos incluso entre daneses y entonces hacen muchísimas cosas para fomentar reuniones y encuentros de gente para hacer amigos sobre todo de cara a la oficina internacional organiza muchos eventos de este tipo y yo, bueno fui al primero porque estás aquí de novata y te toca hacerlo pero de verdad que no volví porque no va conmigo o sea, me sentía como violenta es la primera vez que yo veía que se tenía que forzar la situación para hacer amigos y es que aquí muchas veces si no lo fuerzas no sale no surge pero es verdad que no iba con mi estilo yo no he hecho nada yo simplemente he asumido que a lo mejor la amistad no era lo más fuerte que iba a tener en este país y precisamente cuando me relajé y dejé de obsesionarme con que tenía que hacer amigos y conocer gente es cuando empecé a conocer más gente afín a mí la puedes conocer en el trabajo la puedes conocer a través de conocidos como extranjero en un país estás constantemente conociendo gente nueva gente que te introduce a la nueva gente porque en el fondo nos apoyamos mucho unos a otros y yo con el tiempo aprendí que no me compensaba estar con gente que no era afín a mí que muchas veces pasa seguro que mucha gente en el extranjero entiende esta situación de quedar con gente que no te aporta demasiado solo por el hecho de que es que no tienes más amigos pues yo llevo un momento en el que dije no, no tengo amigos hago vida de otra manera con menos amistades saliendo menos alternando menos y poco a poco es como he empezado a construir mi grupo de amigos o sea que yo pocos consejos tengo en cuanto a eso porque mi consejo es que dejáis que fluya y lo hagáis de una manera natural pero sé que mucha gente se apunta a este tipo de eventos o se apunta a hobbies sí que es verdad que aquí se socializa mucho en las actividades y en los hobbies para mí sinceramente que a una persona le guste el mismo hobby que a mí no significa que me tenga que llevar bien con ella o me vaya a entender con ella por lo tanto depende para quién funciona o no funciona para mí ser natural y dejar que las amistades surjan donde tenga que surgir es como ha funcionado ¿conoces el idioma o lo conocías antes de ir? conozco el idioma hablo un poquito de danés y no no tenía absolutamente ni idea del danés antes de venir ¿en qué trabajas? creo que ya he contestado a esta pregunta no sé si lo he dicho claro trabajo como lighting designer en la universidad en proyectos de investigación práctica digamos en edificios en el diseño de edificios y en una consultoría de arquitectos e ingenieros como lighting designer también ¿echas de menos España? muchísimo y cada día más la verdad al principio no pero ahora ya después de tanto tiempo parece que me pesa más después de vivir todo este tiempo allí ¿prefieres España? por unas cosas la prefiero y por otras no la prefiero la verdad pero creo que me veo me visualizo viviendo en España pros y contras de tu vida en España y en Dinamarca ¿cómo afrontar el echar de menos a la familia? el cuanto ¿cómo echar de menos afrontar el echar de menos a la familia? no existe la magia yendo mucho a visitarles todo lo que puedas yo por supuesto que invierto mucho dinero y mucho tiempo en ir a visitar a mi familia y a veces te preguntas ¿no? ¿compensa estar tan lejos? porque gastas mucho dinero y mucho tiempo en eso pero sí compensa es la respuesta pero sí que te lo planteas y sobre los pros y los contras de la vida en España y en Dinamarca pues bueno he hecho una gran lista la verdad para que os llevéis un poco una sensación de lo que supone una cosa y otra desde mi punto de vista en Dinamarca tenemos muchísima seguridad respeto se cumplen las normas y eso hace que la sociedad y la estructura social funcionen muy bien se puede vivir con el inglés es un país donde el inglés no es el idioma oficial en cambio se puede vivir con el inglés son bastante más lógicos y menos emocionales que la gente del Mediterráneo y eso en algunos aspectos es bueno y en otros no tan bueno depende para qué pero bueno en algunos aspectos sí que es verdad que el ser lógico ayuda es un país muy internacional en cuanto a que la gente es internacional es gente que ha viajado que conoce que ha salido de su país en muchas ocasiones desde bien jovencitos es un país muy internacional también en el sentido de que tiene mucha gente de fuera es para el tamaño que tienen las ciudades hay muchísima gente internacional y eso tiene una cosa muy buena y es que conoces a mucha gente de muchos países diferentes y eso es súper enriquecedor no solo conoces daneses es un país con una vida muy tranquila que puede ser muy buena opción pues para llevar una vida más tranquila si vienes de una vida estresante y ajetreada aquí la gente no corre aquí la gente no suele ir estresada por la vida ni por la calle ni en el coche lo que ayuda mucho a que en general el nivel de estrés sea muy bajo en este país y por supuesto como ya os he comentado la vida laboral es otro de los grandes pros de Dinamarca esos son los pros de Dinamarca y por lo tanto los contras de España y los contras de Dinamarca por los que hacen que España sea maravillosa es el hacer amigos en España es infinitamente más fácil la gente es más abierta más cercana más natural la vida social la vida social que tenemos en España creo que es algo innato a nosotros es natural la necesitamos la vida social la cuidamos la practicamos y creo que es fundamental en nuestro día a día es una parte súper importante y cuando la tienes no piensas que sea tan importante pero de verdad que cuando no la tienes te das cuenta de que es muy importante que de nada sirve un trabajo maravilloso ni una economía estupenda ni una casa maravillosa si no tienes con quién compartir todas esas cosas la fiesta yo prefiero salir de fiesta en España mil veces más aparte porque es mi país y me entiendo mejor creo que en el Mediterráneo tenemos una manera de salir de fiesta diferente como más a socializar a estar con la gente y aquí es un poco más como beber a saco hasta que me emborrache la frialdad de los daneses lo poco expresivos que son a veces yo que soy todo lo contrario encima eso sí que me llevo un tiempo de adaptación la verdad entenderles a ellos pero tampoco dejar de ser yo misma la comida nada que ver improvisación yo creo que es una de las de los contras más grandes que para mí tiene Dinamarca todo está como muy planeado la gente hace planes con dos meses de antelación y no se estira nada eso de estoy aquí debajo de tu casa tomamos un café siguiente pregunta edad a la que te fuiste a la que me vine a Dinamarca a los 24 la primera vez que me fui al extranjero fue con 23 a Estados Unidos carácter de la gente de allí a la hora de socializar fríos muy fríos como un témpano y súper tímidos como muy introvertidos en general es gente introvertida hay de todo pero es lo que lo que abunda ¿en qué ciudad es más fácil encontrar trabajo? ya te digo que en general es difícil y en general cambia mucho con la persona mi experiencia si yo volviera a empezar me instalaría y empezaría a estudiar o a trabajar en Copenhague como extranjero es una ciudad más fácil más llevadera más internacional no se no abunda tanto el danés como idioma y está muchísimo mejor comunicada con cualquier parte del mundo ¿por qué Dinamarca? pues buena pregunta pero fue bastante aleatorio como os he contado fue un poco descartando otras opciones que no queríamos y donde conocíamos a alguien y creíamos que los dos podíamos tener posibilidades en mi caso nos llevamos en pareja pero bueno creo que el principal motivo es que teníamos aquí a una amiga ¿por qué pensaste en Dinamarca? ¿ya habías agotado las opciones en España? no como os he contado cuando acabé la carrera como en el 2012 había muy poco trabajo en España y yo directamente ni busqué o sea que no agote ninguna opción sencillamente me fui directamente a buscar la manera de encontrar algo una vida nueva en el extranjero ¿cómo lleva una española al clima danés? pues una española de León lo lleva regular pero una española de Sevilla lo podría llevar bastante peor yo creo es un clima muy frío pero contra el frío la realidad es que te preparas y te acostumbras y a la luz que también me lo preguntas no a eso creo que ni yo como española ni el danés como danés o sea la luz es algo que el ser humano necesita y es un problema para todos y yo creo que no te haces a la falta de luz aprendes a vivir con ello pero cuesta ¿tardaste mucho en hacer amigos? ¿amigos, amigos muy buenos amigos? sí ¿conocidos? no pero porque como internacional empiezas rápidamente a socializar con grupos de extranjeros y demás pero hacer amigos de verdad sí ¿cómo llevas el tema del idioma? pues regular la verdad es un idioma que requiere muchísimo esfuerzo yo creo que merece la pena ponerle muchísimas ganas si te planteas aquí una vida en Dinamarca si al final lo que te planteas es volver a España a lo mejor merece la pena que inviertas ese tiempo en otras cosas ¿no? ¿te fuiste con pareja? eso fue primero uno y luego el otro sí que viene pareja y no nos vinimos a la vez tuvimos la grandísima suerte de encontrar algo para los dos y era un objetivo principal cuando nos planteamos irnos fuera ninguno se iba a ir a un sitio por el otro era un proyecto común y ambos teníamos que tener algo y elegimos el destino también por eso si Dinamarca no nos hubiera brindado oportunidad a los dos a la vez probablemente nos hubiéramos buscado otro destino que sí que lo hiciese ¿qué diferencia encuentras entre el mercado laboral español y el danés? mucha menos gente sin trabajo por lo tanto hay menos competitividad entre la gente hay muchísimo movimiento la gente es muy raro que estén muchos años en la misma empresa o en el mismo puesto no es necesario tener una educación universitaria un máster o un doctorado para tener un buen trabajo en este país se fomenta mucho la formación profesional y ese tipo de cosas y se puede acceder a muy buenos trabajos desde ese nivel educativo y esto va un poco en línea también en que puedes empezar con un puesto de secretaria o un estudio en job en un estudio de arquitectura por ejemplo yo esto lo he visto porque no sepas muy bien qué estudiar y te tomas un año trabajando allí porque conoces el ambiente conoces a la gente y eso te hace decidir ah pues quiero estudiar esto y después acabas la carrera y no se lanzan directamente a por otro máster sin saber muy bien qué quieren sino que se toman otro año otros dos años en el mercado laboral trabajando y es la manera de descubrir qué nos gusta y qué queremos estudiar porque no siempre lo tenemos claro y a veces aunque lo tengamos claro estamos equivocados porque la vida laboral es otra cosa diferente así que es otra cosa que creo que es muy positiva de la vida laboral aquí y es que se toman su tiempo para decidir en qué formarse cuéntanos cuáles son tus lugares favoritos de allí bueno mi lugar favorito de Dinamarca creo que es Copenhague sin duda es una ciudad que me transmite muchísimo y a la que tengo muchísimo cariño luego las bibliotecas y las cajeterías creo que son los sitios más bonitos de Dinamarca si visitáis el país pasearos por muchas cafeterías y por las bibliotecas porque suelen tener muchísimo encanto ¿hay trabajo en Dinamarca? ¿cuáles son los sectores que más ofertas tienen? sí hay mucho trabajo en Dinamarca hay mucha variedad de trabajo jornada completa media jornada flexible estudie en job prácticas ¿los sectores que más oferta tienen? no lo sé tampoco estoy tan puesta la ingeniería es un campo fuerte aquí se invierte muchísimo dinero en la parte de ingeniería y se invierte muchísimo dinero en investigación así que como ya os comentaba antes como extranjero es una buena opción empezar por ahí a lo mejor ¿cómo hiciste para encontrar tu piso? pues mira yo mi piso lo encontré en una página web solo vale para aquí para Horus horusbole.dk os lo dejaré todo abajo que es una especie de asociación y esto también lo tiene Copenhague por lo menos que yo sepa con un nombre diferente y te ayudan a buscar piso las condiciones son un poquito mejores es verdad que lleva tiempo encuentras como una lista de espera y te van dando puntos dependiendo de tus condiciones y de tu situación pero así es como yo encontré el piso el tema de encontrar piso en Horus y en Copenhague es una cosa complicada así que requiere paciencia como estudiante intentan ayudarte a buscar piso y tienen ciertos edificios de dormitorios y tal para dormir allí y después las inmobiliarias boligportal.dk es una de las grandes inmobiliarias aquí si tuvieras un hijo ¿te gustaría que creciera en Dinamarca? no, creo que lo tendrían en España a pesar de las muchas ventajas que tiene este país para tener hijos pero hay algo que vale muchísimo más y es estar cerca de la familia y de los amigos y yo he renunciado a eso durante un tiempo pero no quiero que mis hijos renuncien a ello sin haberlo decidido ¿no? no me gustaría ya se verá si llega el momento ¿qué cambios notos con respecto a la crianza y la educación aquí y en España? yo encuentro que aquí no se sobreprotegen tanto a los niños que se les hace súper independientes desde bien pequeñitos y se enseñan a ser independientes en todos los aspectos de la vida desde muy chiquitines hay mucha más libertad a la hora de educar a los niños los niños aquí creo que no aprendan a leer o a escribir casi hasta segundo de primaria o algo así no me acuerdo ahora bien de la edad pero se dedican los primeros años de colegio y de guardería a fomentar otros muchos aspectos como puede ser el jugar la vida social la parte más creativa de los niños ya sea la música pintar no sé el deporte como que fomentan otro tipo de cosas y al final también consiguen que aunque haya salido a la vez del colegio cada niño tiene como un perfil educativo diferente que creo que eso enriquece mucho porque en España a veces tenemos la sensación de que salimos todos hechos como con molde a nivel educativo mi pregunta es si te querrías quedar en Dinamarca a largo plazo o si lo veis o veis como algo temporal pues cuando vine no sabía cuánto tiempo iba a estar aquí pero siempre la idea fue que iba a ser a largo plazo unos cuantos años pero de forma temporal es decir que la idea siempre era volver a España nunca sabes no puedes decirlo pero ahora después de cinco años sí que puedo decir que ya tengo como que ya tengo como la necesidad de volver a España y puedo decir que le estoy viendo el final a mi experiencia en Dinamarca siempre y cuando encuentre un buen trabajo en España así que si sabéis de algún trabajo que me pueda interesar ya sabéis porque porque sí porque el plan ya está confirmado que es volver volver a España cuando podamos tengo familia fuera por trabajo son jóvenes y muy preparados lo pasaron mal al principio les entiendo pero ahora no vendrían a España creo pues yo bueno esto no es una pregunta es como un poco una afirmación pero yo sí sí que volvería a España y de hecho formo parte de los planes además de la decisión que crees que es imprescindible para poder empezar allí pues lo fundamental es hablar inglés eso sí que es necesario y tener un motivo para que te den el permiso de residencia como europeo es mucho más fácil y es un poco la experiencia que yo he vivido pero aún así necesitas venir como estudiante o con un trabajo o que tu pareja si sois europeos tenga algo aquí sí que automáticamente creo que te dan el permiso de residencia cosa que si no eres europeo creo que no tienes que pelear por tu propio permiso de residencia aunque tengas pareja que viva aquí no estoy tan puesta en ese aspecto pero no es tan fácil y también han cambiado bastante o están cambiando bastantes las leyes de extranjería en Dinamarca se han vuelto un poquito más menos abiertos al extranjero así que desde que yo vine hace 5 años ahora puede que hayan cambiado las cosas por supuesto un apoyo económico necesitas dinero hace falta como en todos los sitios lo mínimo necesario sin lo cual sería imposible ya os lo he dicho yo creo que el idioma el inglés y el tiempo mínimo para experimentar y vivir una inmersión en el país yo diría que un año por lo menos pues espero haber contestado con todo esto a todas vuestras dudas vuestras preguntas para mí ha sido la mejor decisión me ha ayudado a crecer muchísimo quiero volver a España pero no me arrebiento para nada de la decisión Dinamarca es muy buen país con sus ocasiones buenas y sus cosas no tan buenas como en todos los sitios nada es perfecto la vida en el norte de Europa y esto lo hablaba con una chica un día por Instagram no es fácil que a veces yo creo que se idealiza un poco la vida por aquí todo es fácil hay trabajo hay dinero la vida es cara hace frío las relaciones sociales son difíciles por lo tanto tienen sus pros y sus contras mi mensaje es que viváis una temporada afuera que experimentéis el estar en el extranjero porque se crece mucho como personas se crean muchas tablas que por mucho que queramos viviendo en nuestra zona de confort no desarrollamos y te ayuda muchísimo a saber qué quieres y qué no quieres en tu vida en cuanto a estilo de vida de trabajo de gente en fin que en el fondo son todo cosas positivas a pesar de las cosas malas muchísimas gracias un día más y nos vemos en el próximo vídeo